Hola chicos de Youtube Aquí Dash y aquí en un nuevo video Aquí veo Minecraft Java Edition Demo Pero quiero una mala idea jugar esta vez Nada mentira Ya estoy comiendo 1.17 Pues ya no Pero los OPS están aceptables Al menos Al menos están aceptables ahora Más o menos Eso es una música increíble Para pasar el tiempo Por eso la gente no se cabe a la bobita Wow animales Oh ya voy a la verga Ya van a valer Ya van a valer Ya van a valer Ya van a valer acá Ven para acá Ven para acá Ven para acá pinche cerdo Pero Hay muchas cerdos que me confunden Vamos ven aquí Ven aquí Ven aquí cerdo No te vas a escapar Creo que ya se fue el cerdo Uno mató la oveja Uno mató la oveja ¿no? Vamos Estos animales se vienen mucho En vez de lo que es más fácil Estos animales tienen mucha vida o qué Me encontré Me encontré con una mina En esta madera Para hacerme un pico y todo Un pico y todo Ese es el launcher oficial de minecraft Por si acaso me decían que es el launcher Un launcher de minecraft Que no es oficial Como que es lo que es lo que es lo que es lo que hay Y yo te voy a comer Al menos en el salto automático, ya que acá es un poco como saltar. Es un poco útil el salto automático. Bueno, en algunas ocasiones, algunas veces es bueno. Pero por eso se lo mataron a un animal de acá. ¡Vamos! ¡Vamos para acá! ¡Muchos escapes! ¡Vamos! ¡Que se escapa la vaca! ¡Que se escapa! ¡Toma! Conseguí cuero y todo. ¡Vamos, bingo! Vamos a buscar... ...madera. Más madera porque... Para materiales, pasemos el clasteo y bla bla bla. Ya mucha gente sabe de maíz. Además, acá tengo hambre. En el juego, obviamente. Estoy jugando la snapshot. De la 1.17. Así que si se me me la guiando, no es mi culpa. Pincho de utilización. Se imaginan entonces con una jugolote acá. Se imaginan entonces con una jugolote. Pincho de jugolote. Por ejemplo, que una jugolote estuviera acá. Veo muchas... Veo muchas... ...aligas y bla bla bla. Vamos, cerdo. ¡Vamos, cerdo! ¡Ven aquí! Este cerdo está raro, ¿eh? ¡Vamos! 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 Como... Como muy ya lo había planeado, tenemos que conseguir 20 de madera. Porque acá, me sé... Cuando se compré, me encontré con una pincha mina. Me gusta más carbón y todo para ya hacerme las antochas. Para ya poder ver bien. Abre... Troncos blancos. Yo quiero los normales. Los normales. Al principio andaba lagueado. Pero ahora no. Pronto haré un video de cómo no tener la gema en que java. Que es una configuración. Para PCs no tan potentes. Como la mía. La mía es más o menos potente. Así que el Minecraft puede existir, listo. De que se pareció así. Bueno, 19 ve ya es suficiente y vamos a ir a abrir el inventario con la... Mira cómo se ve virales, miren. Ay, la verga. Bueno, tenemos que craftear madera. Craftear la madera. Crafteamos la madera. Al menos esto es fácil. Craftear esto es fácil. Tenemos que craftear los palos. Hacerme una mesa de crafteo. Miren, aquí está la mesa de crafteo. La abrimos y ya... Dio, eso. Se puede abrir con el clic derecho, ah. No me acuerdo. Vamos a hacernos un pico primero. Ya que los picos también son importantes, eh. Son importantes. El cuero lo dejaría aquí. La espada también es importante. La armadura, pues, no sé. También es importante. Que me hago más madera. Y listo. Ahora tengo que llevarme a la mesa. Gracias.